Del oeste, pocas pulgas, esta increíble valla encerada, costilluda, con mucha fuerza, mucha musculatura en el posterior, paleta bien fuerte y angulada, es otra hija del pamperito, caballo reserva de sangre del mutante para la cabaña, combinando el mutante con el chingorioli y afirmando todas las características morfológicas que cabaña la esperanza no resigna nunca en ninguno de sus animales. La madre de esta yegua es la Pampita, una hija del char que recuerdo, recuerdo Choloi en la Morelia, recuerdo Dios, importantísimos animales corredores de vacas y muy buenos montados. Y la madre de la Pampita es la Painá, que va a la Pero y la Pequeña, la Pequeña, esa importante hija del chingorioli de muy buena producción, que a su vez es la madre del pamperito, por lo tanto acá hay un inbreeding.